Hola compadres, hola comadres Les cambia la cara cuando el telón se abre Dejen que mi verso les taladre Dejen que estos tres perros criollos en Cucuta ladren Mano, papa, ciudad fronteriza Hoy tiramos caja, hoy se improvisa Porque teníamos prisa Y no existen fronteras para la sonrisa Esta es la ciudad fronteriza Y cuando una cucuteña te besa el fronteriza Aquí llegó el que se improvisa Una bulla pa' los perros que hoy se mueren de la risa ¿Cómo están todos mis paisanos? Esto es territorio único, territorio colombiano Yo quiero ver a mis hermanos Porque los perros criollos son muy arrechos, mano Muy arrechos, mano Y hoy están los cucuteños que son mis hermanos Mis paisanos que levantan la mano Abrazo bebé ¿Dónde están los venezolanos? De la tierra de Bolívar No pasa nada aquí Bolívar Tuvo sus tropas enfiladas Y nosotros no somos camaradas No trajimos tropas, pero trajimos la manada Tienes razón, trajimos la manada Y tenemos la risa que es la mejor espada Yo tengo la mía que está bien afilada Pregúntele a su hermana que ya tiene una cortada Y ya que menciona a los venezolanos Los han rechazado muchos colombianos Yo quiero que nos demos las manos Yo no les traje un maduro Yo les traje fue un banano Que les trajo fue un banano Espere que le estoy firmando al paisano ¿Qué? Todo bien, parcero, me voy de aquí Lo espero en el camerino Y la próxima se la firmo es con el pipí Sí, sí ¿Dónde está la gente? Avanzo, no me canso Saco verso y transo Yo sé que estoy aquí Yo solito alcanzo ¿Quién me invita esta noche a un pastelito de garbanzo? A un pastelito de garbanzo A mí también Yo no lo he probado Pero sé que sabe bien ¿Quién me invita pa' su casa? Una cucuteña soltera A ver si yo reemplazo A la gente de mi casa Vámonos, loquillo Que esta ciudad me enseña Yo de la tierra antioqueña ¿Se imaginan yo casado con una cucuteña? Se le cumpliría el sueño Aquí hay más de una veterana Pero usted está muy pequeño Usted lo que quiere es fumarse un leño No busca una cucuteña Él busca a su cucuteño Y hablaba de mi hermanita ahorita Sabiendo que tiene pequeñita esa cosita Diz que un banano tiene ahí el niñito Cuando quieran plátano hartón Busquen al negrito Busquen al negrito Marchito El plátano de este está muy tañadito Yo veo en esta ocasión Con ese buzo ¿Quién hace ahora la primera comunión? Parece un bobito Yo veo que su primera comunión fue algo feo Fueron diferentes La suya fue basura A mí me metieron la hostia A este el chimbo de un cura ¿Primera comunión le parece? Pues yo soy el papa Y estos son los feligreses Por eso le doy lo que se merecen Esta es mi religión Y mi religión crece y crece Y tú culi cagao Te vas escomulgao Mira toda la manada Los tengo consagrao No se han confesao Ni han comulgao Pero están listos para orar el coro Que dice guau Y dice guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Mis perros Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Mis criollas Guau, guau, guau Dice guau, guau, guau Cúcuta Guau, guau, guau Dice guau, guau Dice guau, guau Sí, señor Sí, señor Es el aplauso más pobre Que nos han dado en la vida A partir de este momento Primer lugar en el grito más fuerte Gracias, Júcuta Cúcuta Nosotros somos perros criollos ¿Dónde está la manada disruptiva Que adora, ama Al cachorro de la manada JP ¿Dónde están las fanáticas de la anaconda incontrolable? El hombre El director Julián Gaviria El de la foto Y el alfa El líder de la manada El genio El crack Loquillo Flores Chicos, como es costumbre Siempre apoyando las fundaciones Que están dando la vida por los animalitos Estos nuestros hermanos menores Que están tan desprotegidos Así que queremos invitar a la fundación De acá de Cúcuta Que vamos a apoyar en esta ocasión Ven mi corazón Fundación Salvamento Animal Un aplauso para ellos, por favor Miren esa cuya Ay, yo mío, yo mío ¿Qué pasa? Wendy, ¿cómo vamos? Hola, papá ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Damele el micrófonito ahí, Juli Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Muy bien, gracias Wendy Wendy ¿De qué fundación vienes, Wendy? Salvamento Animal Salvamento Animal En la ciudad de Cúcuta ¿Y este amiguito ¿Cómo se llama este precioso? Se llama Muelitas ¿Muelitas? Tiene que tener unas muelas muy grandes Para que no me llame el cojo Le digo Le falta una patica ¿Qué pasó? Se la fumó la guama Yo entendí Es que Minitas ¿Por qué le falta una piernita A este personajito? Porque lo encontré Arrollado En el puente de San Rafael Arrollado 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 Venga, Muelitas Venga, Muelitas Venga, mi Daniel Eso es eso Y cuéntame ¿Tenía la piernita cuando lo encontraste? Sí, tenía la piernita y el hueso expuesto. La pierna también está en adopción para el que... Y estaba, no se le podía recuperar la piernita. No, él estaba fracturado completamente, le rompieron el hueso, el fémur y fue muy cerca de la cabeza, de la cabeza del fémur. De la cabeza del chimbo. Tranquilo papi que ahora se le ve más chimbo a mí. Está buscando hogar, muelitas, es un perro muy activo, muy bonito. Juli no es que tenga el chimbo grande, es que tiene las patas cortas entonces eso. Morí entonces y entonces lo recuperaron, lo operaron. Lo operamos dos veces porque como la factura fue tan cerca de la cabeza del fémur, entonces era difícil. Diga qué pensó cuando dijo la cabeza, seque, seque. Miraba, no miente, morí entonces. Entonces, fue necesario operarlo dos veces pero nunca funcionó y lo amputamos. Ay, y esto... Claro que no se va a amputar sin una pata, güey. Yo tengo una prima que se amputó y consiguió plata. Venga, además es todo lindo, tiene un alma, se le siente la energía. Muelitas. Falta un poquito de conciencia en Cúcuta, entonces vamos a concientizarnos con los animalitos, con las mascotas. Por ejemplo, mira esta especie tan simpática. su chido. Su chido. Su chido. Mor, ¿cómo pueden apoyar a la fundación? ¿En qué redes? Estamos... Juli, lo único que tiene que hacer es poner el micrófono. Estoy pensando cómo ponerle el micrófono a esta dama. Oh, estaba pensando... Muelitas, Muelitas, ¿le podemos poner otro nombre? Le pusieron Muelitas porque... Pero no has visto por qué se llama Muelitas. Sí, porque parece el cantante Alzate. Alzate. Pongámosle Julián, no, pongámosle Julián. ¿Por qué Julián? Porque tiene tres patas. Solo manejamos Instagram y aparecemos como salvamento animal. Nosotros le haremos su respectiva donación económica, pero lo más importante es invitarlos a ustedes a través de este programa a que adoptemos de manera responsable y ojalá hoy de verdad encontráramos un hogar acá en Cúcuta para Muelitas porque hasta nosotros nos queríamos llevar a Muelitas. Seguimos de gira y todo, pero qué perrito tan simpático, tan amable. Le dije la patica. Y me dejó en visto, pero en la mirada se ve que la quería dar. Así es. Ah, qué chimba, qué chimba, Cúcuta. Hoy vamos a hablar de anécdotas, historias de cuando estuvimos en la universidad. Qué güey. Nosotros no. Qué güey. Éramos pobres. Ay, marica, que susto no caiga aquí solo, ¿verdad? ¿Qué sintió? ¿Qué sintió el rigor? Se sintió sin una pata. Miren, 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 yo ahí güey. Solo ustedes dos ahí. No, me quitan una pata ahí. Es que solo ustedes dos ahí. Ese animalismo es listo. Ay, yo me he dicho. No sé si ya han dado cuenta que estamos pidiendo a través de nuestras redes sociales que nos manden audios diciéndonos para ustedes que es ser criollo. Vamos a escuchar alguno de ellos. La manada. Un criollo se reconoce porque cuando le van a servir el almuerzo pide que sean platos separados y cuando se lo va a comer junta el seco con la sopa y lo vuelve una guamasa. Qué chido. Arma una cazuela, pide todo separado y termina revolviendo. El mariaje criollo, güey, frijoles con arroz. Si le traen o no se ha revuelto, si uno empieza a hacer el revoltío, tiene eso. Mira, yo conocí a un señor que en paz descanse es un Arturito Marín y él cogía. ¿Se murió? No, debe estar durmiendo esa, no, mentira. Y él cogía la sopa, mondongo, frijoles, o sancocho, lo que fuera sopa y le echaba la sobremesa, la guapanela o el jugo, se la echaba al plato de sopa. Marica, y uno le decía a un Arturo y eso que es tan feo y él decía, eso igual va para el mismo lado. Eso en unos minutos ya está revuelto, entonces. Hablaba como un perro de finca y tal. Pero, pero, la mía. Que es que en unos minutos decía él, entonces yo le decía, no, pues si es por lo que va a pasar en unos minutos, use de servilleta un papel higiénico y una vez. Marica, le olvidaba todo. A mí mis papás sí me enseñaron a comer separado desde chiquito, güey, porque ellos se separaron y se siguen comiendo, entonces yo ese es el mensaje. Salud pa' pa' doña Maratina y don Bayron. Y don Bayron. Ay, qué bien. Sigue, sigue. Una criolla se reconoce porque cuando tiene el cabello sucio se hace una cola con gomina. Gomina, ¿qué es gomina para la gente que nos está viendo en Austria? Ahí pasaron dos cosas muy cruosas. gel de para peinar. Sí. Uno, hacer cositas en coro es muy criollo. Eso es criollo. Así como cuando nosotros hacemos guau, guau, guau. Eso es criollo. Bonito, bonito. Peinarse con gomina. Yo me acuerdo que yo, Neas, a ustedes les tocó un cojincito naranjadito de gel los muchachos. El N-17. ¿Te acuerdas? Un cojincito naranjadito chiquito. Pero les tocó, les preguntó, ¿les tocó por época o por pobreza? Por las dos. Por las dos. Y uno entonces destapaba la tapita verde, cortaba con la tiderita y volvía y tapaba rápido porque eso se salió. Parse, cuando yo tuve el pelo largo yo me peinaba con gel porque como era tan frizz, era. Parse, yo me cogía esa cola llena de gel así, de gomina. Que si usted la ordeñaba, eso caía agua. Con gomina. Parse, tengo foto, vamos a subir, bótico. Parse, y yo era con esa cola. En este momento está saliendo la foto aquí tapándome. Parse, yo era con esa cola a ti, esa hueona, esa cola toda dura y yo cuando tendré la cola a ti, esa como la de él. Siguiente. Hola, manada, saludos desde México. Un perro criollo se reconoce porque cuando aterriza el avión se pone a aplaudir. Aplaudir en una aterrización muy de criollo y de mi hija. imagina la aplaudida que hubiera pegado a Alejandra, escápate, donde ese avioncito lo hubiera aterrizado. Aquí son malos que ganorré y que yo. Agradezcan que no lo hice con el chapecoense, ganorré. Me voy, me voy, me voy. Venezuela me ama, huevo. Ay, no, ya muy disruptivo. Ay, qué malo. Parse, aplaudir en un avión en la aterrización. Yo una vez vi que un señor pasó para el baño y se metió con la zafata y como que aplaudían antes de la aterrización. ¿Qué aplaudía pegado? Sí, sí. Ey, papi, ser criollo se reconoce por ir a cagar al monte y limpiarse con hojas. Fíjate la mano a quién le ha tocado una vacuadita en el monte. Campear, campear. En una finca, nadie. Campear, es que nadie ha campeado en el baño. Para los montañeros, para los que creyeron en el campo, porque conocen de la agricultura y de la ciencia, pero uno de citadino cagar en el campo como me tocó a mí coger una hoja a la jura y que fuera de pringamosa con lo real. Es una mata que pica, que tiene unos chucitos. Ay, Cucho, todavía a veces siento como que un huevo. Marse, yo... ¿Vieron a dónde me están arrastrando? Pero de chingos. ¿Qué vas a decir? Marica, un día yo estaba en Coveñas. Ustedes no conocen eso todavía, pero es como unas playitas. No, mentira, no. Y, marica, estaba yo con una noviecita de ese entonces y me cogieron unas ganas... Estaba muy atollado, muy atollado. De campear en el mar. No, 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 no. De maridar cebolla. Estaba con la familia de ella en una cabaña y era un solo bañito como pa' nueve y no había como una oportunidad y me cogieron caminando por la playita me agarran esas ganas de... Se le han hecho. Le agarraron las ganas de la silla. Mariqui, me tiró y yo, ay, me dieron las ganas sorpresas de entrar al mar y me tiré solito al mar a deshacerme de ese problema. Ay, marica, no hagan eso en el mar. Hay algo en el mar, que el bolo alimenticio... El bollo alimenticio, sí, sí, sí. Marica, como que no se quiere ir de uno y empieza a bailar merengue conmigo. Uy, qué grud. El mar te devuelve tus pertenencias. Ya nosotros dos éramos así tirándonos a cuya. Siempre el duro, muy duro. Chaca, 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 Donde hubieran aburrido, se hubieran pegado el bollo así. Un tiboyón, un tiboyón. Yo ya voy diciendo, ¿quién se quiere montar al gusánito? Un bollo de rilo, un bollo de rilo. Chillete, chillete. Lo que sí se logró antes del chillete. Usted dijo que se limpió es que en otros tres lo que fue el rural. Yo de pueblo y una temporada en el campo de que mi familia, pues mis abuelitos de campo y yo sí conocía ya todas las manos. El culo mío ya buscaba mata solo, güey. Él era el GPS, yo lo dejaba. Y él decía, aquí, ahí. Yo lo dejaba el que escogiera pedazo de potrero, papi. Y nosotros éramos pobres. Como esos detectores y hacía sonidos. Éramos pobres, pero pinchados. Nosotros manteníamos allá en el solar de la finca, mi abuelito. Teníamos hojas de plátano, que la hoja de plátano no sirve para limpiarse, muchachos. La hoja de plátano no sirve para... Así le paga el diablo a quien bien le sirve vida. Hoja de viao, no, no se llama hoja de viao. O es diferente de la de plátano. Es similar porque es mata como de plátano. No usen la mata de plátano porque es lisa. Es la del fiambre, ¿cierto? Es la del fiambre. Cuando usted vaya para el monte y lleve fiambre, no bote la hoja. No bote la hoja. Yo de por qué lo digo. Ni bote la cabulla porque... Ah, yo creí que era para cortar el bollo. No, vea. La hoja, la hoja de plátano no sirve. Estamos muy escatacatólicos. Es católicos. La hoja de plátano no sirve porque es lisa. Eso es como usted limpia, hace con hoja de revista. Se resbala. Que usted coge la revista, pues, la portada de la revista Semana con Uribe y le pasa así a Uribe por el culo. Eso resbala. A Uribe todo lo resbala. Papi, ser crío, yo comencé a la prima y después comencé a la tía. Eso es crío. Se jodió. Ay, qué, Dios. Esa es muy chirrete. ¿Quién se ha comido una prima acá? ¿Quién se ha comido una prima? La suya. Nadie se ha comido una prima entonces. ¿Qué tan lejana? Porque hay primas como terceras. La historia que yo conté la otra vez, yo que yo le voleaba mucha lenguación, era una prima. Pero a una tía, a una tía no. Ey, no se pongan a tener hijos con los primos, que vean. Una tía no, no, depende, si la tía está buena, ¿Listo? Es que las tías mías no me dicen, Magali, mi tía Magali, güey. Ay, qué, güey. Es muy linda, muy linda Magali. Sí, no, sí, pero es que solo imagíname a mi tía Magali diciéndome, uy, yo quiero ese mercado y que cuando yo me empelote digan, no, no me está entendiendo. Qué, sí, qué, qué. Ay, güey. Ay, güey, puta. Usted se reconoce porque cuando suelta llover mandan a desconectar todo lo que hay en la casa. Cuando está lloviendo mandan a desconectar todo lo que hay en la casa. Sí, marica. El televizor. Marica, pero es que es entendible porque uno, pues lo único, ¿cómo? Que la guitarra de JP. Gracias, papá, yo. Para darse claro, los bienes, uno de los criollos los bienes más preciados son sus televisorcitos, su nevera, su licuadora y claro, cuando está lloviendo relampague agua y se queman los electrodomésticos, marica, tú no tienes que desconectar todo y el abuelito allá, abuelito, es que se puede quemar todo mal parís. Farse, ¿de qué vamos a hablar hoy? No vamos a hablar de universidad. No, pues que no tenemos la oportunidad de hacer esto. Yo sí pasé por una, yo pasé por una universidad pero vendiendo mangos, pues. Yo parecía estudiando aviación, solo iba al aeropuerto, huevo, no salía de allá, en la Antioquia. Va del aeropuerto, es un parque. Por eso. No, explico. Ellos entienden, ¿cierto? Aquí hay mucha nea también, ¿no? Sí, pero hay gente que se tocó venirse por trocha, de estar trano chai, ¿no? Muchachos. Hoy vamos a hablar de cuando trabajaban. Cuando trabajamos. Hoy en día, ustedes nos ven y dicen, no, qué rico esos tres sugar daddies, pero una época en que tocó moler mucho, trabajar. Hoy trabajamos en lo que nos gusta hacer, una época en la que nos tocó trabajar muy duro. ¿Quién tiene? Yo, yo, por ejemplo. Parse, aquí donde me ven, yo que he contado que el parcero teatral, que la dilución, que los bares, no, 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 yo no solo soy eso, mijo, yo soy mucho más que eso. Yo durante nueve años, para los que no sabían, trabajé como libretista de radio y televisión. ¿Sí o qué? Sí. Nah. Esperamos que Juli, de arriba, pues ahí. Este mal parido está muy charroso hoy. Aprovechete, güey. ¿Qué hijueputas tan chistoso? Somos unos loquitos, güey. Sí, en radio y televisión muchos años. Obvio, incluso trabajamos juntos en un programa que se llama Voz Populi, de Blue Radio. Saludos. Trabajamos ahí y es un programa, para los que no lo han escuchado, que llevaban como invitados especiales los viernes. ¿Con qué suitos? No, no. No, invitados relevantes para la sociedad los viernes. Eso llevaban actores, políticos, cantantes, una vez llegaron a Fave. ¿Se acuerdan cuando llegaron a Fave? Llegaron como 120 escoltas que para cubrirle las entradas y claro, con esas hijueputas entradas que tienen, quedaron poquitos, güey. 50 escoltas en la entrada, 50 escoltas en la entrada. Otro día llegaron a Karol G, quebraba todos los audífonos, güey. Ojo que ellos no ven, ellos no ven. Sí, ellos no ven. Saludos. Y si va a decir cosas de Karol, dígaselas de frente, pero no, es de aquí cobarde. Me gustaba mucho trabajar con Loquillo, yo trabajaba como escritor y él como intérprete, ¿cierto? Entonces me gustaba mucho trabajar con él porque a los otros humoristas había que escribirles chiste por chiste, palabra por palabra, palabra por palabra. En cambio, como Loquillo es un genio, un genio de la comedia que improvisa, yo puse así a eso, ah, que reforma tributaria, libreto, reforma tributaria. Presentador, presenta libreto sobre reforma tributaria. Escarado. Loquillo, improvisa grandes apuntes sobre reforma tributaria. Y a trabajar con Orred. Llegaba yo a hacer el programa de radio y el libreto decía eso. El genial Loquillo improvisa sobre la reforma. La reforma tributaria. Correa tan vago. Padre, ¿sabes qué? Me acordé de una, como, ¿ustedes conocen a don William B. Nascó Cache? Nascó Cache. Para otros países, un narrador muy famoso de fútbol que después montó una emisora muy exitosa. Es el que dice, narrando el fútbol, una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida. Sí, sí, sí. ¿Cuál será la primera? No, bueno. Sí, porque un viejo asada ya no culea, pues eso tiene que ver que le gusta la vareta. Y que no me esperen en la casa, parce. Ese Cache montó una emisora muy exitosa y entonces cuentan mis compañeros con los que yo trabajaba en un programa de radio que cuando trabajan con él, marica, iban a pedirle aumento al Cache y el Cache muy codo, muy duro, parce. Y tenía una estrategia para que no le pidieran aumento, que era la siguiente. Llegaban ellos a la puerta de la oficina del Cache. Don William, buenos días. Y Don William automáticamente cogía el teléfono. Sí, siéntate. Sí, sí, mi hijita. Sí, mi hijita. No puede ser. Ay, no, no me digas eso, qué triste. Ok. No, pues sí, si hay que echar 20 personas, pues las echamos. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Sí, sí, el palo no está para cucharas. Nada, no. Listo, entonces yo te paso la lista ahorita de qué 20 personas echamos. Listo. Chao. Cuéntame. Y el otro ahí sentado. Don William, yo venía a darle las gracias por la oportunidad a decirle que si me tiene que bajar el sueldito un poquito menos. que no renuncia, no pedía aumento a nadie, güey, nadie. Así, así se escuchó, Juli era fotógrafo, Juli. Es, el mejor fotógrafo. ¿Vos llegaste a tomar fotos de primeras comuniones, bautizos o eso no? No, cuando yo era estudiante, de mis primeros trabajitos fue un trabajo con la alcaldía municipal en Medellín y me tocaba cubrir unos, como unos partidos de microfútbol que hacían como interbarriales. Aquí debe pasar eso mismo. Marica, eso es una fanática de la hijueputi, en cada barrio hacen unos partidos que terminan llegando. Cuando juegan Venezuela contra Colombia en micro, un arquito lo ponen al otro lado del puente y el otro arquito acá. Y me tocó cubrir la final de esos interbarriales en un barrio de Medellín que se llama Itagüí, del área metropolitana, perdón, eso no es Medellín. Entonces, voy yo a cubrir ese evento de la final de ese interbarrial. Llego yo y va llegando el equipito de visitante que eran los jugadores y como 15 personas más a animarlos a un barrio lleno de gente y hueputa, esos eran los balcones estallados de gente y tal. Y estaba yo ahí tomando fotitos como de lo que sucedía y no sé qué, cerquita los visitantes y llega una persona y dice, ¿qué más muchachos? ¿Bien o no? Y todo, muy bien. Ya saben pues que hoy cincuenticos de eso, de que ganar y esas cosas, tramiten el partido, pierden y se van para la casa. Era la registraduría nacional de la nación acá. Marica, manera de una amenaza muy sutil les dieron, ustedes vinieron aquí a perder. ¿Alguien del barrio? Alguien de ese barrio mandado por los que manejaban toda esa zona y yo como, es que sí. O sea, que tenían que perder. Fueron a perder y ellos hicieron cara como si ya supieran la cosa. O sea, el sorprendido fue yo. Como el partido nacional con millonarios ese fin de manos. La misma mierda, eso no se acaba, la corrupción. Marica, los que manejaban ese barrio sentados en unos muebles como de sala de casa. Los apades, los apades. En la mitad de la calle, eso se juega en la calle pues en el pavimento. Miclito, sí. En unos muebles parcial, VIP de ese partido y ellos ahí. A mí, lógicamente, me tocó pedir un permiso especial para hacer esas fotos. ¿Permiso con qué has visto, Gini? Simplemente me indicaron que no me centraran en esa zona donde estaban ellos. Eso dejaba en evidencia que ellos eran los que manejaban toda la vuelta. Yo ahí tomando fotos y ellos detrás y escuché un comentario y dice, como es de bueno ver un partido de fútbol cuando uno sabe que va a ganar. Y yo, está como empieza ese partido. ¡Tum! Marica, ese día entendí una cosa. Algo más difícil que ganar es dejarse ganar, marica. Esos manes, los visitantes como jugando a dejarse ganar. ¡Tum! ¡Tum! Y esos otros, marica, chutando de empal. Ahí también me di cuenta que no llegaron a la final por mérito propio, sino que llegaron. Eran troncos muy malos. Malos, weón. Sí, como el Cúcuta deportivo, pey. ¡Ah, qué gonorrea! ¡Ah, qué gonorrea! ¡Marica! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! La gente te odia, weón. Te me ama, weón. Y entonces... Marica, cuando en medio de todo y el partido, esos manes dándole trámite, queriendo que hicieran un gol y esos manes no podían hacer un gol, le hacían de todo, se quitaban, se corrían. Cuando le pasan el balón a los de visitantes, le pasan el balón al 10 de ellos. En todos los equipos hay un Daniel Cataño, el típico mancito que le llega un balón y se hace matar con él, ¡eh, puta! Cogese, man, ese balón y se enseguece a sacarse gente. Todo el equipo de él, quieto. Y este man solito, pum, se saca uno, dos, tres, cuatro, queda contra el arquero, le amaga, el arquero se mueve, gol. ¡Ay, marica! Parse, un silencio, todo el mundo se quedó tieso y dije, marica, y yo dije, algo peor que hacer un gol es cerebrarlo. ¡Ay, gonorrea! ¿Qué hizo esa gonorrea? Y llega ese man y es que, ¡Gol! 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 ¡Marica, se fue! Siguió el hecho, el hecho, el hecho, y se fue pa' la casa, se dio la puta en la esquina. ¡Pum! ¡Se fue el barrio! ¡Marica, se fue el barrio, huevón, todo el mundo! ¿Cómo se vea? el es skater, el es skater profesional. No, y además que el chingo es como una plomante. Lo equilibra. ¡Marica, esa historia es peril! ¡Ay, viste cómo tanto es que, papayau! Eso fue un saltadito de papayau. Sí, sí. ¡Ay, gonorrea, Julián, te hubieras dañado una pata, no, nosotros aquí con dos cojos ¿qué hacemos, huevón? Buscándole adopción a este sin una pata. Eso está bajito. ¡Arcel Man se fue! O sea, se volteó, vio a los amigos y empieza a celebrar y yo no fue. Está con orrea salto. ¿Qué le pasa? Lo vi en cámara lenta saltó el hijo de puta y el chingo y es que la muchacha en primera fila y es que ¡ah! Cuando estaba muy sardino yo trabajaba en un grupo de niños trovadores que se llamaba Los Paisitas. Éramos Keison, el ciego. Tenían que ser muy paisas para que no se llamaran Los Cacorritos. Eran bien cacorros, hermano. No, ya teníamos un cacorro que era Camando. Keison era el ciego. El Paisita era el gomelo. O sea, el grupo llamaba Los Paisitas porque el mayorcito del grupo era el Paisita y Loquillito. Entonces, trovábamos y pues improvisábamos todos los ritmos y una vez nos contrataron para ir a trobar a un pueblo, San Francisco, Antioquia. San Pacho, chimba San Pacho. Un saludo. En esa época le pusimos San Francisco, Antioquia. Estábamos tan salados la vez que fuimos. ¿Pero salado el cuerpo o salado de...? Las dos porque parce nos recogió un carro, huevón, y que para las fiestas de San Francisco y ese carro a toda porque íbamos tarde, parce, un carro como de la alcaldía y una carretera estrecha tipo trocha, parce, y ese man en esas... Pero a doscientos, huevón. Y adelante otra camioneta del municipio con unas peladas en el volco y todo, una camioneta como de Platón o de Aristóteles, yo no me acuerdo. Y en... Parce, y esa... Y la marica. Qué boba, amor. Parce, y esas camionetas a toda, huevón, para llegar a tiempo para cantar en las fiestas del parque de San Francisco y eso... Esas curvas. Y en una curva nos cogió ventada la camioneta de adelante, cuando cogemos la curva y asomamos así y se acababa de estrellar la camioneta de adelante con la chiva que venía del pueblo, el camión pues típico acá de los pueblos en Colombia. Venía para acá, se chocaron, este man no tuvo tiempo de frenar, le pegó por detrás a la camioneta de adelante, las peladas que estaban ahí, marica, una volopaya, una teta, voló, una pestaña, cayeron, fue terrible. Yo me golpeé la garganta con la silla de adelante pues la del conductor, yo iba atrás del conductor. Levanta la mano, levanta la mano, ¿quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, de buena, si quieren me largo acá ya mismo. Me voy. Te me amas, huevón. Gracias amor, yo también. Pues no, no se me separaron los ojos, pero, y entonces, yo vuelvo que gritó, janea. Y entonces, ya le digo cuando me separaron y seguí. Parso, hubo un accidente, huevón, entonces nada, nosotros llamamos al alcalde, ¿qué pasó? Todos pa' pillar, eso no, es una realidad, yo no sé de dónde sacan esos, pero eso no. Entonces. Parso, yo estoy escupiendo, huevón. Estás babosito, mo. Ay, perdón por todo, huevón. Amor, llamaron a la alcaldía, miren, no vamos a alcanzar a llegar, hubo un accidente, entonces del pueblo mandaron otro carro que al otro lado del accidente, pues nos hizo el transbordo, seguimos llegando porque ya estaba tarde, llegamos al pueblo, parso, ese pueblo solo. Mientras nos cambiamos en el hotel, rápido, porque ya lo están esperando en el parque principal, rápido, lo normal de un hotel, llegar, cambiarse el menú para la ropa del show, está situaciones, no, esomacales, evacuar, listo, vaciar, no vaciar, vaciar, hijueputa, marica, una cobijita de papel higiénico, bebé, ya vengo mamá, Dios mío, Dios mío, duérmase ahí, ya vengo, listo, borra para el parque, allá quedó el higueputica, borra para el parque, huevón, llegamos, empieza a llover, huevón, San Francisco, empieza a llover, y llueva, y llueva, y la poquita gente que estaba en los montañeros que estaban esperando el show, se fueron yendo todos, chao, con orrea, quedó ese parque solo, ya tocaba trabajar, empezamos a tocar, y el paisita se creía muy chimba, que era el rockero del grupo, y el rockero, y que nosotros éramos muy montañeros, pues para él, y uno, marica, no sé, y el montañero, y el rockerito del grupo, él tocaba el bajo, hacía esto, ahí tiene, y entonces, yo tocaba el bongocito, guitarrita, y ese aguacero, pero bájese del chimbo, cuando empezamos a tocar, y un aguacero, relámpago, truenos, marica, sal francisco, y empezamos, y el paisita todo, y sacoso, ahí con su bajo, se creía muy chimba, y uno al lado, lo que vos, ¿por qué tocabas el bongocito? Yo he sido muy loquivacético, yo tocaba la percusión, y empieza de piropa, y ese aguacero, cuando empieza el bongocito, dices que, yo que hijo de puta, tan bizajoso, marica, un parque solo acá, un aguacero, en la puta mierda, este hijo de puta, como si estuviera en un concierto, en el estadio, ve, anumarica, kiss, yo que hijo de puta, tan bobo, ridículo, hijo de puta, y el marido, cuando grita, Kason, se está electrocutando, 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 con el bajo, huevo, con esa tormenta eléctrica, y las cuerdas, tía cero, y fue puta, y yo no entendía, y yo no entendía, bobo, hijo de puta, bobo, ridículo, llegó ese, llegó ese ingeniero, y bajó esos tacos, marica, y ahí respiró, y yo, ¿qué te pasa, amiguito, soy bien amiguito, ¿en qué te puedo, con la boya? Ay, qué pecado, casi se mata, se marica. Claro, eso eléctrico, y el agua del escenario, el piso está mojado, huevo, no, y yo, no tan rockero, hijo de puta. ¿Cómo hemos crecido, huevo, antes, esos escenarios, en los que nos tocaba, presentarnos a nosotros, patrovaros, escenarios del pueblo, y ver que después, el hijo de puta, es que Netflix, un especial de Netflix. A mí me tocó, cuando empezamos a hacer, como todo el camino, para el especial de Netflix, de Loki, yo dirigí ese proyecto, montamos una idea, la hijo de puta, nos reuníamos, y teníamos una idea, perfecta, me reúno yo con Netflix, que son unos mexicanos, y una gente ahí de Los Ángeles, les presento el proyecto, nos encanta, arranquemos, pandemia, vida hijo de puta, esa pandemia, nosotros lo tengo muy duro en todo, listo, arrancó pandemia, nosotros, pues esperemos a ver, es donde para, y esa pandemia, alárguese, alárguese, el pandemia, al chifo de julio le dicen pandemia, porque se alarga, y tapa bocas, como un nivel, estructura, estructura, y entonces, llega pandemia, y llego yo y digo, marica lo que, se me ocurrió una idea, que, hacer el show, en la mitad de una unidad residencial, que hay muy grande en Medellín, 1200 apartamentos, en una sola unidad, que es en círculo, y tiene una plazoleta central, son como, no sé cuántas torres son Juli, por ahí cinco, cinco torres, que, como en una circunferencia, se miran todas, a viva se llama, y es una unidad gigante, 1200 apartamentos, y dimensiones, una idea impresionante, hacer un show, en la mitad de esa unidad, para unos edificios, que estaban así, que lo que podía mirar, desde el uno, hasta el seis, para los chinos, marica, convoco yo, reunión con los de Netflix, les planteo la idea, y me dicen, la idea está buena, pero no sabemos, cómo llega la gente, y yo, es que la gente, no tiene que llegar, ellos están ahí, en sus casas, desde el primer momento, vieron que cambiáramos de lugar, pues que era una locura, como que, son unos cuadrillos, la gente está en sus casas, la idea es redonda, salen a su balcón, y ahí tienen el show, montamos un escenario, en el centro de la unidad, y hacemos el show, claro que ellos decían, pero es que es mucha gente, y es pandemia, no podemos permitir el contacto, y yo, ch, 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 marica, lo logré convencer, y se viene esa gente, desde Los Ángeles, otros venían de México, otros de Bogotá, vamos a hacer una visita técnica, a la unidad, y uno de unas pruebas, de cámaras y demás, entramos al lugar, Juli, pero, cómo iluminaríamos esto, y yo, ch, 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 ¿cómo les hacías? ¿Cómo les hacías? Ch, 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 de cada torre, vamos a disponer, un sistema de luces, que van a ir todas al centro, aquí pondremos, es un anel, genio, bueno, no, hagamos una prueita de cámara, entonces, llevamos un camarógrafo, todos los ubicamos ahí, en unas sillas, con un monitor, para ver lo que la cámara veía, y empezamos a hacer un recorrido, por cómo se vería esa unidad, y empezamos a mostrar, esos balcones, lo que hay sentadito, todos mirando la cámara, a ver cómo registraba, y empezamos a pasar, pruebas balcones, un señor en pantaloncillos, esa gente de los ángeles, se miraba, de un balco a la otra, más parida, te comiste a mi marido, perra de cuapuda, espérate que pase la pandemia, te vas a arrancar dos de perro, más parida, la otra, tu madre, y cuapuda, él fue el que me buscó, él fue el que me buscó, abajo unos mariachis, el mambo González, soledad, fue en esa unidad, fue en esa unidad, el mambo González, pase una pelada por allá, sacando el espinilla, al novio en la espalda, no graba el putas ahí, marica, nos tocó cambiar de locación, porque evidentemente, no se veía bien, lo de los balcones, entonces, tomamos la decisión, genio una vez más, de irnos a una locación, bueno, los que han visto mi especial, en Netflix, una, como una estación de ferrocarril, abandonada, nos montamos un show, el hijueputa, para el especial de Netflix, eso es un mamotreto, de libreto, fue lindo huevón, eso para mí, para mí fue la experiencia, laboral más chimba, y llaman a este papá yo, listo, especial, Netflix contrata a Loquillo, Loquillo me contrata a mí, y yo más feliz, que un hijueputa, para escribir el libreto, entre los dos, imagínate, primer libreto, y sale Netflix, en validar el bachillerato, gonorrea, nos pegamos una encerrona, los tres, a crear, a pensar, cómo vamos a hacer ese especial, a votar apuntes, a ver cómo iba a ser, pues lo que queríamos, lo que nos soñábamos, y más que el libreto, lo que más me emocionó, es que yo salí, como tres segunditos ahí, yo paso ahí pasando, yo salgo ahí como productor, pasándole algo a Loquillo, tres segunditos de fama, yo, yo ya al otro día, escribiéndole por Instagram, ahora, yo, coleguita, ¿qué hay coleguita? Yo llegaba a cualquier trámite, ocupación, y yo, actor de Netflix, pero entonces, mi labor más importante, aparte de escribir el libreto, entre todos, era que el día del show, como el libreto es tan largo, los actores y los comediantes, suelen tener un cosito de estos, in ear, in ear, y alguien, les va dictando palabritas, para que ellos se vayan acordando, marica, pero yo digo, Loquillo es muy huevón, ¿cómo me pone esa, esa responsabilidad, mi huevón? Es un mamotreto de libreto, entonces, yo le puse una tarea, guamita. Yo con los calambres, que me cuente, lo que yo era ahí actuando, situaciones, 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 moviendo el culo, ¿cuál fue la, cuál fue la, la del santo y seña? Y él me decía, cuando yo respire hondo, esa es la clave, para que usted me diga lo que sigue. Nada es igual en Netflix, si no se lo han visto. Entonces él va, situaciones, situaciones, situaciones. Entonces yo ahí le digo, situaciones, situaciones, y yo, y a mí se me olvidó, me enguevoné por ahí, creo que pasó una mosca, creo que fue yo, qué chimba de mosca, huevón. Está más distraído. Marica, tí, tí. Y yo, yo estaba conorraque, lo poseyó diomedes, se tiraron un pedito en la tarifa. Hasta ahí llegó mi trabajito en Netflix. Pero le seguí apuntando en los shows. Ah, pues que este es un descarado. Este se sienta en el máster, este está aquí haciendo el show, Julián se sienta en el máster, yo me siento al ladito, Julián tiene un micrófono para decirle cosas, técnicas, que tiene que la luz de la derecha. Falta tanto tiempo, Loki, yo sigo acacheando mi monólogo. Y yo ahí aburrido, desparchado, yo me pongo creativo, ¿cierto? Yo le empiezo a decir chistecito directo. Me arrebata el micrófono a mí, ¿cómo le vení? En paso, huevón, estuvimos en paso y estoy haciendo el show y hay un chico en silla de ruedas. Ahí a la derecha. A la derecha. Yo salgo y todo. Y hablo aquí. Y empiezo a escuchar por el INEAR, donde solo me debería hablar el director, empiezo a escuchar la guama. Y yo, ¿qué tendrá la guama? ¿Va a estar enfermo o algo? Todo esto mientras yo estoy haciendo show y empieza mi tigre en el INEAR. Y yo le decía, Loki, Loki, ahí a la derecha hay un mani en silla de ruedas. Decirle que si se escapó de Mario Kart. Hágame el hijo de puta, por favor, mientras yo tengo que hacer un show. Y el hijo de puta no me paraba, así yo, Loki, por favor. Yo claro que sí, y simuladamente y yo guama, claro que sí. Y entonces el hijo de puta empezaba a explicar la improvisación. Entonces decía, esto es trova sencilla. Y yo trova sencilla de ruedas, coño, de ruedas. Claro que sí, estas son estructuras multisilábicas, por ejemplo. Estructuras múltiples y yo esclerogismo. Es muy duro trabajar con la droga. Y lo que yo, pa, él está allí y yo es tuyo. Parce, me tocó en ese show hacer esto, marica. Y yo por enfrente. Loki. Paré un niño chiquito, marica. No me valora, weón. Loki todo puto me cuida a mí, es que, sea lo que sea, jolí, solo te escuchabas vos por allá tras caga hablar. le pedimos a nuestra gente qué situaciones disruptivas les ha pasado en el trabajo y nos contestaron lo siguiente. ¿Quién vio la gente? ¿Quién vio la gente? Con huevas, con huevas, con huevas. Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente. Arroba diana guión bajo Uribe A. Por medio de las cámaras se dieron cuenta que hacía TikToks en horario laboral. En horario laboral la chica estaba allí grabándose un TikTok frente al celular con el ¡Wii, wii, 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 wii! Y vino el jefe con el mismo movimiento pero con la izquierda y frente a ella hizo ¡Wii, wii, wii, wii! Y pa' la puta. Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente. Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente. Arroba paula guión bajo Marín J. Mi mamá fue a una cita y como no la llamaban entró y vio al médico piqueándose la enfermera. Esa situación es común. Médicos bellos con enfermeras bellas inyectándose entre ellos. La señora llegó al consultorio del odontólogo. Abrió la puerta y dijo no sabía que también era ginecólogo. Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente. Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente. Arroba K-M-I punto G-M-E-Z-4. En la oficina se me salió un peo por estirarme a abrir el gabinete de la cocina. Se estiró a abrir un gabinete, pero lo que se le abrió antes fue el ojete. Qué pecado la muchacha se le salió y el jefe viendo que ella por usar la CPU, se peyó. Esto es lo que ladra la gente, ladra la gente. Eso es lo que ladra la gente. Arroba Klaus Salazar 13. Le escribí a mi jefe Don Calvo en vez de Don Carlos. Uy, honor. Y sí, Escalvo. ¿A quién no le ha pasado eso? Decirle al señor por error un nombre feo, pero por culpa del autocorrector. Sí, señor. Sí, señor. A mí me ha pasado. A veces quedó en un limbo. Sí, señor. ¿Por qué me escribe loquillo y yo quería escribir Don Chimbo? Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente. Eso es lo que ladra la gente, ladra la gente. Arroba Chalito Dios guión bajo. Soy celador de motel y vi entrando a la esposa de un amigo con otro. Ay, Godurrea. Eso está bueno. Es como para la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a hacer una historia. Párenmela ahí, párenmela ahí. Señoras y señores, pueblo de Cúcuta, traemos regalos. ¿Quién quiere regalitos? Traemos sorpresas. Sorpresas. Sorpresas y regalos porque, como ustedes saben, ahora esta sección de lo que ladra la gente está patrocinada por Póker Cerveza. Póker, la mejor cerveza de Colombia. Y como nosotros pensamos es en nuestra manada, pues traemos regalo para nuestra manada. Nada más y nada menos para esta dinámica que un año de cerveza gratis. ¡Año, Año, Año! Un año, un año de cerveza gratis para que celebre con los amigos el ganador y para eso voy a querer que venga... Ah, ya están tomando Póker, vea la buena. Vamos a llamar dos personas para esta dinámica, pues, que estén bien disruptivos, bien animados, bien contentos. Venga, el mancito que está gritando de rato por allá con los ojos separados y tal, venga pues. ¿Quién está tomando Póker? Venga pues, si está muy disruptivo, venga pues. Se puede ganar un año de cerveza gratis para ti, ¿Quién está tomando Póker? ¿Quién está tomando Póker? Sí, ella. Esa dama, venga usted, mi amor. Venga usted, venga usted. El de Gorrita Blanca que estaba gritando ahorita. Déjela ya, déjela ya, mi amor, y venga. ¿Cómo te va? Mucho gusto, bien o no. ¿Cómo te llamas? Lina. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas compadre? Andrés. Andrés. ¿Tú? Lina. Lina. Voy a apadrinar a Lina. Yo a apadrinar a Andrés. Soy celador de un motel y vi entrando a las cosas de un amigo con otro. Sí, estoy en eso. Entonces, vamos a improvisar una historia, chicos. Ustedes van a hacer los efectos de sonido de esa historia, ¿cierto? Los que le vayamos pidiendo y la gente va a escoger al que mejor hizo los efectos de sonido por un año de cerveza gratis con Póker para celebrar con los amigos. Vamos a hacer por amigos de la manada. ¿Listo? Listo. ¿Me repites tu nombre? Lina. Lina y Andrés. ¿Listo? Si de pronto alguien tiene una duda de algún efecto, Juli es maestro en efectos especiales. Los puede asesorar. Los puede asesorar. Repítame la historia, Juli. Qué pena. Soy celador de un motel y vi a la esposa de un amigo entrando con otro. ¿Listo? Esta es la historia de un celador de un motel que vio cuando llegó un carro. Ya venían culiando desde el carro. Está bien, está bien. No se aguantaron las ganas. Va ganando, va ganando. Dame la lina. Siga usted, señor. ¿Cuántas cervezas ya había tomado alguien? Siga, siga, siga. Mientras le preguntaba que si sencilla o especial, en la primera cabaña se escuchaban aplausos y gemidos. Andrés le está andando por el culo. Vamos, Lina, con todo. Está muy homofóbico. Llegaron a la habitación y se escuchó la puerta vieja cuando abría. Ese sí era el higueputa carro. Se escuchaba la puerta vieja cuando abría. Julio, asesoréme a Lina, por favor. Se escuchaba la puerta vieja cuando abría. Perfecto, perfecto. Así suena una puerta. Sí, señor, crack. Muy bien, siguen ustedes. Cuando entró a la habitación, abrieron la nevera, sacaron una cerveza póker y destaparon la lata y sonó así. Hágame, güepito abajo. Le daré otra oportunidad. Se la destapó. Le daré otra oportunidad. Le daré otra oportunidad. Le daré otra oportunidad. Sacó una lata de cerveza póker que sonó así. Estaba mamando y después la destapó. Está bien, está bien. Empezó el juego de la seducción. Y se escuchaba así. Muy bien, Lina, sí. Sí tiene sentido. Van ustedes. No, una asesoría de Juli. Y se escuchaba el Satisfyer moverse a tres kilómetros por hora. Satisfyer. Muy bien. Muy bien, Juli. Muy bien. Y en el juego de la seducción el hombre disfrazado de murciélago sacó un látigo y le latigó el culo a su pareja. Terminó el acto y cuando iban bajando el vigilante que conocía a la dama porque era la esposa de un amigo le dijo lo siguiente. El vigilante Estás hermosa. Era un romántico ese vigilante. Estás hermosa, mano. Mano, estás hermosa. A lo que ella contestó. Ella le contestó que subiera para que se incluyera e hicieran un trío pero un zancudo no los dejaba tener paz. Ese es el Satisfyer, papi. El zancudo lo está usando y se fue a la habitación hizo sus cositas con el vigilante y las llantas de ella yéndose con su amante rechinaban contra el pavimento. Mor, usted tiene un complot con los gatos, mor. Acá se revisa. La puerta le suena como un gato, el set le suena como un gato, las llantas le suenan como un... No, y las llantas es que... ¿Tienen ganador o no? Termino, termino yo la historia. Última, última, última. El celador se fue a contarle a su amigo que era el esposo de la mujer y como el marido era mente abierta dijo lo siguiente. Eso no pasa nada. Señoras y señores, por un año un regalito de póker para celebrar con los amigos un año de cerveza gratis. Lina y Andrés, un aplauso fuerte por Lina. La tigresa del oriente. Y un aplauso para Andrés. El ganador es Andrés. Fuerte el aplauso para ellos dos, Linita. Dios te bendiga, mi amor, síguela pasando rico. ¿Qué trabajos le han ofrecido a ustedes que ustedes hayan rechazado? Lo que pasa es que yo guerrí mucho la calle antes de dedicarme a la trova y a lo artístico, pero a mí sí me tocó uy, parce. ¿Usted, por ejemplo, vendió en los buses? Yo vendí en los buses, yo vendí pescado, yo vendí puestos, ganchitos, la gente sabe, yo cargué mercados, hasta que me... cargame este mercado. Trabajando en los buses, por ejemplo, me pasó que una vez, uy, me acuerdo, yendo para Robledo, yo vendía mis ganchitos. Yo estaba recién llegado de Dabeiba a Medellín, desplazadito, y ese año me consiguieron cupito en el colegio, un colegio en Castilla, y yo todavía trabajaba en los buses para ayudarme, para ayudarme en la casa. Y entonces me acuerdo que paré así frente a un bus, pues, para subirme a trabajar con los ganchitos. Y entonces, había una pelada que me gustaba mucho en el salón. Linda, linda, pero yo no tenía con qué, no me daban las tajadas, yo me miraba, yo no, 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 no. No, me achantaba cuando había, me ponía nervioso cuando había esa pelada. Y un día estoy con mis ganchitos, paro un buen paseo, y paro el man, y ese día no me dijo que me subiera por la puerta de atrás, sino que me subiera por la puerta de adelante, y uno cuando sube a trabajar en los buses por la puerta de adelante, pues, devuelve un poquito el torniquete, ¿cierto? Para no registrar. Y usted con el culo sí cabía por ahí, güey. Yo, apayado. Como Juli aquí. Parse, y me subo yo y es que a vender mis ganchitos, damas y caballeros, cuando veo la pelada sentada ahí, marica. Parse, yo me acuerdo que me subí, marica, a ese bus, y solo atiné, cuando la vi, solo atiné, así, damas y caballeros, que tengan muy buen día. Parse, fui y me senté en la sillita atrás derechito, huevón. Todo el mundo volteó a mirar como y este que yo, no, 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 no. Conmigo no, güey. Conmigo no, pichando. Y el conductor me miraba por el retrovisor haciéndome así, yo, que iba mal, parido. Parse. El que incomodía al otro día en el colegio. Marica, me dio mucha pena, huevón, todo el mundo se pensando que yo vendiera los ganchitos, a mí me paralicé, marica, la pelita que me gustaba, en el colegio llego, yo y entro y está ella sentada ahí entre la silla. Y lo primero que hice yo no voy a enfrentar es decir, señorita, buenas días. Ay, qué lindo. Señorita, buenas días. Yo, mire, yo ya cuando me subí al bus, yo no iba a vender nada, yo no iba a vender nada. No, lo que pasa es que usted de pronto pensará porque me dio con unos ganchitos en la mano que yo iba a vender ganchitos. Ganchitos, ganchitos, iba a poner una tía mía que vivía ahí arriba y me pidió que le llevara una caja de ganchitos que ponen los pañales que ella tiene que vender. Yo me puse, me subí, yo soy una persona muy saludable. Yo soy una persona muy saludable, buenos días, dame y calleros, que tengan buen día. Yo me senté con él, pero yo no iba a vender ganchitos. Yo se comía ganchitos en la pierna, normal, como cuando no vayan unos ganchitos a la tía, pues yo no iba a vender nada. Por Dios, por Dios, que yo no iba a vender nada. Me dice ella, amiguito, ¿cuál busqué? Yo no te vi. Uy, qué pecado, es que a Cecil le tocó más duro que a nosotros. Yo trabajé chiquito, pero yo trabajé con la trova ya, ¿sí me entiendes? Yo trabajé por hasta los 10 años en trabajos informales y de ahí empecé a trovar. Una vez me contrataron para trovar en la concentración del Nacional, el glorioso Atlético Nacional. Necesitaban dos trovares bien pobres que porque no querían saber nada de millonario. Entonces yo fui a trovar, me fui con un parcerito. En la época de Dairo Moreno, me acuerdo patentigo porque ahí lo conocí. Entonces no, que la idea era que le trovaran, que le dieran unas palabras de aliento porque iban para un partido importante, unas palabras de apoyo, de un artista y tal. Y nosotros me lo amamos, empezamos a ir a trovar. Dairo Moreno pues va a ir ruptiendo como siempre. Y nosotros trovaran. Terminamos de trovar y empiezo yo a dar unas palabras. Ay, muchachos, qué chingas que estén acá. Vamos con todo este año, ¿quién quiere una copa? Y Dairo, está muy temprano pero sirva esa hijueputa. Dairo, no. No, muchachos, la idea es que nos llenemos de motivos para salir adelante. Piensen en todo lo bueno que tienen, en sus familias, tienen trabajo, tienen salud. Y Dairo, ¡salud! Y yo, que hagan buenos goles, buena suerte, que hagan buenos pases. Eso, buenos pases. Y Dairo, ya, ese día la pasamos del putas. Y Dairo, ¡putas! Saludos para Dairito, estos días nos tomamos unos guaritos bien chingados. Cuando entramos a Pandemia, nosotros fuimos de las primeras empresas de entretenimiento que se reactivó a hacer una cosa que se llaman shows virtuales. Y era conectarnos a darle, prestarle servicio a empresas de entretener a sus empleados que estaban todos en la casa por medio de una pantalla. Y nos salió el primer clientecito. O sea, lo que hacen la webcam, pero con trova. Pero en la webcam y luego nosotros. Exacto. Mari, que empezamos nosotros a ofrecer ese servicio y nos sale el primer clientecito, una empresa de telecomunicaciones que lleva internet a la mayoría de los hogares colombianos. Claro. Entonces nosotros... ¡Uh! Marica, y empezamos tan listo nos dice esa empresa. Listo, vamos a arrancar, vamos a programar una prueba para que testemos si ese día de la conexión todo va a estar bien, la velocidad de la internet, y nos programan. Listo, se conecta loquillo, se conecta la guama. Loquillo, perfecto, parce, impecable, como siempre, lo que es muy responsable. Incólume. Así vestidito como un evangélico yendo a pedir la visa. Un cachaquito. Marica, prueban todo loquillo, doy cuenta de uno a cinco. Loquillo, uno perfecto, la señal perfecta, el audio perfecto. Juan Pablo, Juan Pablo hacía, en ese show, se hacía unas intervenciones improvisando con Loki. Juan Pablo, parce, borroso, esa conexión. Ah, pero yo ya me estaba echando cremilla. Borroso. Marica, pasaba por allá con el portátil como pescando internet. Portátil, yo me conecté del airfryer, mi hijo. Parce, la señal de la guama horrible. La gente, entonces los de la conexión como uno venino, la verdad, el internet está muy mal y el audio está fatal, o sea, la verdad está muy mal, no podemos salir así, Juan Pech, es que yo no me voy a conectar desde acá. Para eso es la prueba, guama, para eso es la prueba, una prueba de internet, para cuando llegue el show, garantizar desde ya que la señal está buena. No, yo vine donde mi abuelita a traerle una moringa y por eso estoy haciendo la prueba desde acá, decía el hijo de puta. Me dee. Nos salió el segundo show, prueba con un segundo show, güey, prueba de conexión el miércoles a las cinco de la tarde, nos conectamos, Loki como cinco cero cero, Loki se conecta, yo ahí conectado, se conecta la empresa, otra empresa distinta, se habían conectado los directivos de todo, la guamita por ningún lado y yo, güey, puta. La pantallita, la pestañita de él en negrito, no salía. Un segundito. JP, equivoco, Juli bien o no, JP, te estamos esperando en la prueba. Calambre guamístico. Calambre guamístico. Déme cinco minutos. Y yo volvía, ya es que tuvo un problema con la aplicación, pero que ya él se conecta y yo, ay, mariqui, lo que yo haciendo tiempo, Loki no sabía qué hacer, trobándole a esos señores. Que Dios los bendiga a usted. La guama, listo, ya me estoy conectando, ya, ya él se está conectando y pum, se conecta a la guama. Descachalandrado, marica, un indigente que lo patearon y lo levantaron del puente y apareció ahí. Yo parecía fijo cuando era. Y de actitud, de todo. Y Loki y yo, Loki y yo, tenemos una ceñita como para decir, hagamos de cuenta que todo está bien y la guama nos mira y decía, todo está bien. Marica, detrás de una pared despintada, un Jesucristo como esos di holograma y el Jesucristo era, Los corazones de Jesús como en 3D, que cuando usted vaya él lo mira. Yo parecía la variante Omicron, güey. Marica, todo mal con él, es que vamos a probar el instrumento y la guama. Instrumento. Calambre, guamis. Mi instrumento es mi voz. Yo soy un instrumento de Dios. Parece todo mal en esas cosas, con una camisilla tan se acaba de eso y yo hablo yo con Loki, yo creo que vamos a tener que regañar a la guamita. Lo llamamos a regañarlo y llega la guama y dice que yo guama, ¿cómo salís así de mal presente? Es que camisilla, una camisilla sudada, mugrosa y todo mal presente. ¿Cómo estábamos todos los hombres en pandemia? ¿Cómo estábamos? Así como el parcero, todo normal, barbado, sin bañar, normal. Es que era prueba de vestuario o de internet, decía el hijo de puta. Le digo yo, marica, la prueba era a las 5 de la tarde, guama, te conectaste a las 5 y 15, casi 5 y 20. Es que la pandemia nos cambió la vida. Es que no, no, pero es que sí me agarraron por sorpresa y yo, ahí sí me empujo, guama, te programé hace 8 días, ayer te recordé que era la 5. No, no, me agarraron por sorpresa unas ganas de fumar marihuana. Era un parcero teatral, algo, no, no, era yo. Mientras tanto, loquillito en Bogotá, porque estas dos neas estaban en Medellín y yo en Bogotá. Entonces, Juli dirigió todo por teléfono, compramos por internet un par de lucecitas, una consolita, mi ingeniero de sonido por teléfono, dizque, diciéndome cómo conectar una consola al computador, a la cámara, a un microfonito y yo en la cocina de mi casa, marica, sobre el pollo, sobre el mesón de la cocina, con todos los equipitos, yo solito, marica, ahí fue donde me di cuenta lo teso que es tener un equipo que lo rodea a uno, marica, usted puede ser muy bueno, pero cada quien en su labor y yo era conectando y por teléfono, el A en el B, y yo, Dios mío, el B en el C, el C entra A, D en el Tallo, güepucha, me enredé. Parce con una consolita, marica, el computador, una cámara, dos lucecitas, Juli, muévame la luz un poquito más para allá, no, ahí le está dando contraluz, no, ahí le está dando relía, silueta, yo con, pendiente de todo antes de tener que hacer un show, yo no sé termino de puto, pero no, yo soy una chimba y entonces, yo solito, guapiándome esos por teléfono y la guama, hija puta, desde la casa esperando su momento para trobar, jugando a buscaminas y yo sudando, marica, y yo le decía a Karen, yo, Karen, porfa, no me hagan ruido, me voy a conectar a hacer un show virtual, por favor, no me hagan ruido, los niños, lo que tengan que coger, coganlo ya, lo que necesiten de la sala, era una casa de dos pisos, yo, ustedes arriba, yo abajo, por favor, lo que necesiten ya, a los domicilios, no pidan domicilio, dígale al vigilante que si llega un domicilio que no timbre, que no deje su allá en la recepción, parce, voy a empezar un show, show virtual, que estrés, y lo que yo empezaba el show virtual todo en silencio, cuando por haber escuchado, Blondie, Blondie no, Blondie no, no, doña Claudia no estaba con nosotros todavía, Cleo, doña Cleo, doña Cleo, parce, y yo ahí conectando todo y ya, listo, Loki, ya en cinco minutos al aire, ya, 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 puta todo, luces, sonidos, era muy estresante, muy estresante, me paraba, yo, listo, hoy en una empresa y el día de la familia era el show hoy, el día de la familia, y con ustedes, loquillo, pan, me habilitaban señal y salía yo perfecto, fingiendo que no pasaba nada, el día de la familia, muchachos, ¿cómo están? ¿qué dicen aquí? El día de la familia empezaba yo a hacer show, cinco minutos, diez minutos, me elito el show, la gente tirando caja por las pantallitas, riendo, yo relajadito, Juli chequeando todo, la guama esperando su momento, rascando de las huevas, y estoy yo ahí, el día de la familia, qué importante la familia, muchachos, para nosotros, la familia lo es todo, y baja la niña del segundo piso y se para detrás de la cámara frente a mí, y yo aquí, marica, que se me iba un ojito, marica, yo con un ojo en el show y el otro en la niña, huevón, yo no, ¿pa' dónde me va para allá? es que se te das para la oreja, ¿pa' dónde me va para allá o para acá? ¿se va para allá? la niña acá, para allá, y yo con un ojo y el respeto y el respeto entre la familia, valorar a nuestros niños, claro que sí, ¿puedo comerme un yogur? sí, no, claro que sí, el día de la, marica, en vez de parar y decir, claro, acá está mi hija pidiendo yogur, claro que sí, preciosa, veis, acá un yogur, no, yo era como a que todo saliera perfecto y yo, papi, bajaba Karen en chanclas por la niña, perdón, y yo acá, familia, humorcito, humor para la gente, listo, pasaban cinco minutos, yo listo, ya tengo todo bajo control, todo bajo control, listo, bajaba el gato, yo veía ese hijo, se me iba un ojito, claro que sí, el día de la familia cómodo, sí, claro que sí, y el gato, el hijo de puta gato venía, se paraba junto a la consola, el hijo de puta, y empezaba a amenazarme con desconectar un cable, el hijo de puta, y yo, y el hijo de puta gato, es que si ustedes hubieran visto con horreas, ustedes están en Medellín, yo solito, el hijo de puta gato empezaba, que saltaba de la consola a la cámara, el hijo de puta, también las maricas, empezaban a tambalear esas luces, con él pasando por todo, la cola por las huevas, yo haciendo chomarica, la más hijueputa, yo sufría la partucha, y yo, el show de hoy es muy duro, yo lo sé, yo iba jugando a las culebritas, la más dura fue una vez, yo tenía antes de que nos profesionalizáramos del todo, los primeros chusitos virtuales, eran con un baflecito al lado, yo ponía un baflecito, y vía bluetooth conectaba mi celular, para tirar una pistica para la improvisación, claro que sí, entonces ya a ti, ya para despedirme de esta improvisación, con palabras que ustedes pongan ahí en la pantalla, vamos a improvisar, prendo el bafle, saco la pista, cuando prendí el bafle empieza, me acuerdo de ti, I love you, y yo, yo cuando revisó el celular, a parar la pista, marica que está pasando, no está, y no era mi, no era lo, se había conectado al celular de doña Karen, desde el segundo piso, el baflecito aquí abajo, como la señora Karen, se la pasa viendo esas series de pichizas, que hay en Netflix y todo eso, piringos y todo eso, todo eso que 365, que las 500, 500 hombres de don Will Smith, yo no sé, marica, y yo acá, el día de la familia, y yo paraba esa mierda, y fue puta, no, parce, y me tocó aplicar, menos mal uno de genio, hasta para las crisis, y me tocó aplicar, una genialidad ese día, y fue puta, y yo, no marica, echemos de la culpa al internet, y yo, bueno, el día de la fa, y el gato va pasando todo fluido, otra vez, y yo, 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 ¿Usted quiere ganar un regalito esta noche? Maestrísimo. Súbase, maestro. Hermano, ¿cómo te llamas? Matusalén. Matusalén. Matusalén, ¿cómo te llamas, verdad? Matusalén. ¿Cómo te llamas? Chimbón. No, en serio, espérate. ¿Cómo te llamas, mi señor? José Luis Sánchez. José Luis Sánchez. Yo me voy con don José Luis. Venga para acá, mi compadre. ¿Cuál es su nombre? Jairo. Jairo y don José Luis. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va todo? ¿Cómo le ha pasado hoy? Bien, bien, bien. ¿Y con quién vino José Luis? Con mi esposa y con el hijo y con la nuera. ¿Tiene esposa? Ah, se salvó de eso. Se salvó José Luis. Estaba buscando Chugardar y me llegó. Listo, ustedes ya saben, les vamos a dar la idea de la trova. Una trova. Al oído. Bueno, yo le voy a gritar lo más duro que pueda don José Luis. Al principio nosotros le damos las ideas. ¿Usted ha visto esto o no? Sí. ¿Que sí ha visto don José Luis? Señor. Venga para acá, vamos a ser Luis. Venga para acá, vamos a ser Luis. ¿Dos José Luis? Acá. Arrancan ustedes. Háganle pues, papá. Nosotros contestamos. Sin saber cuál es el premio, José Luis no se vinagra. Ojalá si gana él, el premio sea una viagra. Yo no necesito viagra. Así que deje la bulla. Que a mí me sirvió una foto de una hermanita suya. Vea quién iba a pensarlo. Salió dañado el viejito. Porque yo no tengo hermana. Yo tengo es un hermanito. Un hermanito travesti. Se le nota en la ocasión. Y ese hermanito travesti. Hoy le presto mi acordeón. Hoy le presto el pantalón, José Luis. Se enredó con la palabra. Yo creo que era acordeón. Porque así debe tener. De arrugado el mogollón. Que troben solitos ya, ¿cierto? Que troben solitos ya. Háganle a José Luis. Yo aquí no vine a trobar. Yo vine a hacer las cosas bien. Yo vine por este pillo. Pero me encontré a loquillo. Yo le digo con cariño. Ya dejé tanto morbo. Le tocó con el loquillo. Y le habló por el oído sordo. A sordárselo a su abuela. Yo no la quiero ofender. Pero si se le da la gana. Puede venir usted hacia acá. Y decirle a mi mujer. Muy bien, José Luis. Muy bien. ¿Cómo, cómo? Muy bien. Yo lo digo con respeto. Al señor José Luis. Es mejor que no se afane. Porque se cae por ahí. ¿Ya tienen ganador o no? Jairo, Jairo. Ay, Dios mío. Eso está muy bueno. Un aplauso por Jairo. Un aplauso por... Igual no lo va a escuchar. Un aplauso por don José Luis. Muy bien, José Luis. No te sabe. Tráigame. Empate. Una camiseta, un bastón, una... Y la... ¿A qué? Y la viagra y la viagra. Tome, José Luis. Un aplauso para Jairo y para José Luis. Gracias, don José Luis. Gracias, hermano. Usted es el ejemplo de que uno solo se envejece cuando deja de reír, muchachos. Así que a seguir riendo. Un aplauso para don José Luis. Sí, señoras y señores, Cúcuta Hermosa. Nosotros somos Perros Criollos. ¡Mis perros! ¡Mis perros! ¡Guau, guau, 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 dice guau, guau, guau. ¡Mis criollas! ¡Guau, guau, 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 dice guau, guau, guau. ¡Cúcuta! ¡Guau, guau, guau, dice guau, guau, guau. ¡Los amamos! Un aplauso para ustedes, Cúcuta. ¡Mis perros!